Las autoridades confirmaron la captura de una persona como presunta responsable de haber prendido fuego a la alcaldía de Nechi. Fue judicializado y no se allanó a los cargos. Un cuatrienio lleno de ingobernabilidad tuvo Nechi. En este momento tiene dos alcaldes, pero no tienen sede para la alcaldía. Las autoridades de Medellín continúan tras la pista de la persona que habría ingresado con un menor de 13 años a un hotel del centro de la ciudad, donde horas más tarde fue encontrado muerto. Secretario de Seguridad señala que el hotel deberá responder por permitir el ingreso de la víctima. ¿Qué significa el nuevo mapa político de Antioquia? Tele Antioquia Noticias analiza el nuevo panorama del departamento con protagonistas y expertos. Uno de los grandes exponentes del periodismo hispanoamericano, Martín Caparrós, estuvo de visita en Medellín y dialogó con Tele Antioquia Noticias. Señala que el periodismo está más vivo que nunca. El BMX tuvo su propia fiesta en Guatapé. Y en la sección del entretenimiento. El pintor y escultor Francisco Antonio Cano cobrará vida en el nuevo capítulo de Más allá del tiempo. Conoceremos la historia y el arte del ilustre antioqueño. En vida, el puertorriqueño Walter Mercado recibió premios y reconocimientos que lo hicieron merecedor del título del mejor astrólogo de América. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión.